El PSOE de Huelva pide a la Junta que asuma la desinfección de los colegios. El PSOE de Huelva Hoy además de esta información en más noticias en el repaso informativo de la provincia de Huelva les contamos estas otras noticias que les adelantamos también en titulares. El Parque Minero de Río Tinto volverá a ofrecer recorridos nocturnos en el Tren de la Luna. Jabugo acoge un desfile de moda organizado por la Asociación de Mujeres La Bellota. La Junta promociona la carne de cordero a través de la solidaridad y arranca el verano de Aracena, el verano cultural, trasladándose a las calles y cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Veremos también, como hemos dicho antes, cuáles son las previsiones meteorológicas para toda esta semana. Todo esto se lo contamos aquí en Más Noticias. Comenzamos. El Partido Socialista de Huelva ha mantenido esta mañana una reunión para abordar la decisión de la Junta de Andalucía de obligar a los ayuntamientos a asumir completamente la desinfección e higiene de los colegios por la COVID-19 de cara a la apertura del curso escolar. En esta reunión ha quedado patente que los ayuntamientos no pueden asumir ni económicamente ni por tiempo esta limpieza, algo que van a trasladar directamente a la Consejería de Educación. La Junta de Andalucía tiene que asumir la desinfección apresurada de los colegios, ya que es su competencia en una situación excepcional, en lugar de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no pueden asumir ni económicamente ni por tiempo material esta limpieza y desinfección de centros educativos, ni dotar de medidas de protección al personal administrativo y equipo directivo, ante la idea atropellada de la Administración Autonómica de abrir los colegios el próximo lunes 18 para iniciar el proceso de escolarización de forma presencial. Estamos en una situación absolutamente excepcional de salud pública y, por tanto, en esta consejería la que tiene las competencias. Pedimos al consejero que se siente con los ayuntamientos y que planifique con nosotros la entrada del nuevo curso escolar. Y a cuanto más funciones nos dejan los ayuntamientos, creemos que es justo que nos tienen que dar más financiación. Pedimos también, por otro lado, que asuman al consejero de Educación su competencia, en este caso de forma responsable y con recursos propios, y que no se desvinculen de su responsabilidad, derivándole de todo en todo momento a los directores de los centros educativos y a los ayuntamientos, como está haciendo en esta ocasión con el plan de actuación que ha puesto en marcha. Al final, los directores de los centros educativos y las directoras, y los alcaldes y las alcaldesas nos sentimos ninguneados por la consejería que, en última instancia, está dejando toda la responsabilidad sanitaria en nosotros mismos cuando no somos competentes en materia sanitaria. La Junta no puede escurrir el bulto ni cargar sobre los consistorios todo el peso. Esto es inasumible y así lo están trasladando responsables municipales de la provincia a través de una misiva a la Junta expresando su preocupación tras recibir una carta de la Consejería de Educación haciéndoles responsables de ello y que realizan esta labor en apenas tres días. No están en el contexto normal en el que los ayuntamientos, dentro de sus competencias y de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, se encargan de la limpieza y mantenimiento de los colegios. Están en una situación altamente extraordinaria, precisamente por este carácter excepcional y porque están en una situación de salud pública de competencia de la Consejería de Salud. Es por la que se entiende que este plan de refuerzo de desinfección debe ser llevado a cabo por dicha consejería. Los ayuntamientos ya no podemos más. Hemos estado, como bien sabéis, en primera línea de batalla durante todo el estado de confinamiento y ahora la nueva normalidad lo estamos dando todo y estamos intentando que la nueva normalidad llegue a nuestros municipios. A principios de mayo, desde la consejería, nos pedían un esfuerzo a los ayuntamientos y así lo hicimos. Se abría el periodo de matriculación, entendíamos que no había tiempo, no había capacidad de reacción y echamos una mano con el sobrecoste que eso suponía para los ayuntamientos y desinfectamos los centros educativos para que se iniciaran los trámites de la matriculación con total normalidad. Ahora, según hemos leído en las noticias en los últimos días, van a contratar a un total de 1.500 trabajadores con una inversión de 25 millones de euros, especialmente para personal de limpieza, para los institutos, para los conservatorios y las escuelas de idioma. ¿Y cuánto nos va a dar a los ayuntamientos? Pues al final nos vuelven a pedir colaboración nuevamente a los ayuntamientos. Para un ayuntamiento pequeñito como el mío, aproximadamente, un ayuntamiento que suele tener entre uno o dos centros educativos, suele tener el coste en 3.500 euros al mes. Si a eso le multiplicamos los 140 coles que tenemos en la provincia de Huelva, supondría un coste de 4.900.000 euros, lo que se quiere ahorrar la Consejería de Educación dándonos toda la responsabilidad a los ayuntamientos. En un escenario de crisis sanitaria donde los gobiernos locales están dando respuesta a todas las necesidades urgentes de la ciudadanía, entienden que el plazo establecido de tres días para acometer estas tareas de limpieza y desinfección extraordinarias es tan breve y apresurado que no solo se permitiría acometer esas actuaciones en las condiciones establecidas conforme a las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familia, sino que ni siquiera la propia Consejería en desarrollo de sus competencias podría realizarla con la garantía que requiere. Según la laula, dice que las comunidades autónomas, cuando nos asignen funciones a los ayuntamientos, todo tiene que venir de la mano de la dotación presupuestaria que sea pertinente para la actuación que nos esté asignando. Eso es lo que le pedimos ahora mismo a la Consejería de Educación. Si quiere que desde los ayuntamientos asumamos mucho más competencia y que tengamos, llevemos el programa de desinfección de los centros educativos de cara al plan de actuación que han puesto en marcha, lo que significa que tenemos que desinfectar los centros educativos tres veces al día, pues necesitamos que eso venga acompañado de su dotación presupuestaria. Los alcaldes y las alcaldesas socialistas, hoy la reunión que vamos a plantear, vamos a elevarle al consejero un estudio económico donde vea realmente el coste que vamos a tener que sufragar todos los ayuntamientos, vamos a elevarle también un certificado de la Secretaría de nuestros ayuntamientos, donde nos dicen que no es competencia de los ayuntamientos, sí el mantenimiento, pero no esta desinfección extraordinaria de cara a las medidas sanitarias que tenemos que tener en marcha en los centros educativos, y vamos a hacerle también ver todas estas poturas a los directores y a las directoras de los centros educativos con los que venimos trabajando. Al final, son ellos los responsables de que tengamos nuevamente un virus en el coli que se pueda propagar si no ponemos las medidas sanitarias encima de la mesa y con la responsabilidad que tenemos que hacerlo. Por tanto, piden a este Gobierno andaluz cordura, sensatez y responsabilidad, porque los ayuntamientos cooperarán en la medida de sus posibilidades reales, pero ante esta circunstancia debe ser la Junta la que debe adoptar las medidas necesarias al objetivo de garantizar la desinfección de estas instalaciones, así como proporcionar todas las medidas de seguridad y prevención a los trabajadores. El Parque Minero de Río Tinto vuelve a ofrecer este año recorridos nocturnos del ferrocarril turístico Tren de la Luna, tras el éxito de los dos años anteriores, en los que más de 2.500 personas agotaron las plazas que permiten contemplar paisajes de la cuenca minera. Así, el Tren de la Luna ha programado inicialmente dos salidas, el jueves 6 y el viernes 7 de agosto, coincidiendo con la Semana de la Luna Llena, según ha informado en una nota de prensa la Fundación Río Tinto. Este recorrido ofrecerá a los viajeros una experiencia única que conjuga los infinitos matices cromáticos del recorrido de ida aún con luz solar y descubrir en el trayecto de vuelta una perspectiva inédita para los miles de personas que ya conocen el Tren Minero, las vistas de la ribera del Tinto con la iluminación exclusiva de la Luna. Dos viajes en uno, el Tinto de día y el Tinto de noche, según ha indicado desde la Fundación Río Tinto. La duración del viaje de ida y vuelta con salida a las 9 de la noche es de aproximadamente 140 minutos para que los viajeros, una vez llegados a la estación de los Frailes, punto final del recorrido de ida, tengan tiempo suficiente para acercarse al río. El Tren de la Luna tiene plazas limitadas que pueden adquirirse en la web del Parque Minero de la Fundación Río Tinto. Tras más de 27 años de actividad, el Parque Minero de Río Tinto se ha consolidado como el principal destino turístico industrial de España con 97.000 visitantes en el año pasado, en el 2019. Su oferta cuenta en la actualidad con el más completo Museo Español de Historia de la Minería vinculada a un territorio, la visita a las instalaciones mineras de Peña del Hierro que muestra tanto la minería de interior mediante galería como a cielo abierto mediante las denominadas cortas. La Asociación de Mujeres en la Bellota de Jabugo como cada año ha organizado un desfile de moda para todos los públicos, todo bajo las medidas de seguridad y prevención donde han dado visibilidad a las mujeres de la comarca, dan apoyo también al pequeño comercio y hacen que otras mujeres del municipio se empoderen y emprendan nuevas iniciativas. La Asociación de Mujeres de Jabugo organiza todos los años este evento que por las circunstancias actuales nos ha podido celebrar hasta este fin de semana celebrándose este año un desfile de moda femenina junto con la colaboración del comercio local y empresaria El Armario de los Sueños con el cual luchan para que las mujeres rurales tengan su lugar, se empoderen, luchen por salir de casa. Mira, en principio nosotros lo que intentamos es que la mujer no sirva solamente para estar dentro de casa entonces lo que estamos intentando es que se empodere, que salga, que vea que hay algo más, que viva, que no es solamente el hecho de vivir y trabajar nada más para casa, sino que vivan fuera de casa porque es un ambiente muy bonito, la comunicación entre nosotras es perfecta y eso es lo que realmente intentamos en la asociación. Yo creo que es lo principal, la comunicación entre todas nosotras. La asociación realiza durante el año una gran variedad de actividades, entre ellas un taller de corte y confección de trajes de flamenca que luego exhiben en el desfile. Por el confinamiento y la pandemia generada por el COVID-19 no se han podido realizar, pero no han parado de trabajar por el bien de la población más vulnerable, tanto con la confección de mascarillas, haciendo recados a los más mayores o haciendo compañía vía telefónica. Mira, en principio nosotros paramos todo, lo que eran talleres, se pararon todo en marzo, por eso el taller, por ejemplo, detrás de flamenca no ha podido ser, sino se paró todo. Hemos estado dedicados prácticamente a hacer mascarillas, a cuidar a las personas mayores, le dimos nuestro apoyo al ayuntamiento para que el ayuntamiento en el momento que nos necesitara, pues ahí estábamos. Todas las mañanas lo que hacíamos es cada una en su calle iba a las personas mayores, le preguntaba, ¿necesitáis ir a la farmacia? ¿Necesitáis esto? Hemos intentado estar apoyando a esas personas que por su edad y por su enfermedad, por lo que sea, no podían salir. Este desfile es el broche de oro a todo ese esfuerzo, realizado por todas las miembros de la asociación, donde se ha dado visibilidad a la mujer, el comercio local y se ha disfrutado de un ambiente extraordinario, donde han cogido fuerzas para seguir con todas las actividades que la asociación tiene programadas. La verdad es que sí, hemos tenido una tarde-noche perfecta, con un ambiente perfecto, unos vestidos que han sido maravillosos, la pasarela con unas chicas que han desfilado estupendamente, así que todo ha salido a la perfección. Entonces, durante estos meses es lo que hemos estado haciendo. A partir de ahora, pues esperemos que esto se pare y podamos seguir con nuestras actividades normales que hay en todos los años en esta asociación. Desde el área de cultura están llevando a cabo una programación cultural adaptada a todas las medidas de seguridad y de prevención ante el COVID-19, donde se han tenido que limitar los aforos, uso de mascarillas, distancia de seguridad. Todo ello se realiza con un gran esfuerzo desde el consistorio para que todos los públicos tengan un verano lleno de cultura y actividades. Claro, hemos intentado hacer una programación que cumpliendo, como veis, todas las medidas de seguridad, situando las sillas a la distancia recomendada, intentando con todas las medidas de seguridad, bueno, pues hemos hecho una programación adaptada a la situación nueva que supone un gran esfuerzo, porque al final es un doble esfuerzo para los trabajadores del ayuntamiento, un doble esfuerzo para nuestros concejales y nuestros equipos del ayuntamiento que tienen que preparar esto, también en este caso para la Asociación de Mujeres de la Bellota, que ha hecho un trabajo magnífico, y eso es lo que decía, supone un doble trabajo para que haya la mitad de personas, y eso, evidentemente, psicológicamente y socialmente tiene un costo, pero bueno, pienso que nosotros tenemos también dentro de las posibilidades de dar respuesta de ocio a las distintas personas que viven en nuestro municipio, y eso es lo que estamos haciendo. El consistorio sigue trabajando para seguir ofreciendo actividades de ocio y cultura a toda la población, para amenizar el verano bajo todas las medidas de seguridad e higiene. Están programados los cines de verano, teatros, intentando ofrecer una variada programación para que se diviertan en la localidad y se sientan seguros en todo momento. Pues mira, la verdad es que sí, la verdad es que estamos en ese sentido que tú dices, estamos organizando actividades culturales, como pueden ser los cines, como pueden ser los teatros o este desfile de moda, son actividades en las que al final de todo somos capaces de controlar, somos capaces de crear, de guardar las medidas de seguridad, la gente con sus mascarillas, los aforos limitados, tanto en las películas como en el teatro, como hoy en el desfile, como habéis visto, y dentro de eso pues le estamos intentando ofrecer a los vecinos pues esos momentos de ocio, esos momentos de salir de su casa, esos momentos tan difíciles, que estamos viviendo, pues que tengan por lo menos pues esa posibilidad de salir y de disfrutar un poco de este verano magnífico que estamos teniendo en la sierra. El Armario de los Sueños es un comercio local del repilado, regentado por una mujer que trae la mejor moda femenina hasta nuestra comarca, la cual le propusieron desde la Asociación de Mujeres el protagonizar este desfile y participando en él, mostrando sus prendas y apoyando al pequeño comercio tan devastado por esta crisis sanitaria. Bueno, pues la Asociación de Mujeres me lo propuso de si queríamos desfilar y a mí la verdad que me pareció muy buena idea, primero participar y segundo dar a conocer la tienda ya que por desgracia tenemos esta crisis que hemos tenido tan mala, nos está costando mucho en los negocios pequeños salir adelante y la verdad es que yo me muevo por donde me tenga que mover con tal de sacar a mi familia adelante. Diversión, ocio, apoyo al comercio local, empoderamiento de la mujer es lo que se vivió en Jabugo con este desfile de moda femenina que da el pistoletazo de salida a un verano cultural y lleno de actividades para todas las edades bajo las medidas de seguridad y prevención contra el COVID-19. La Junta de Andalucía promociona la carne de cordero con una donación a Cáritas de 150 kilos. La aportación total es de 1.000 raciones de carne de cordero divididas en 16 lotes, unos 150 kilos que Cáritas distribuirá entre los más necesitados. Con la cooperación con esta entidad sin ánimo de lucro y empresas del sector cárnico la Junta consigue un doble objetivo solidario puesto que contribuye a la entrega de alimentos a los colectivos más necesitados al tiempo que presta apoyo a dos de los sectores más perjudicados por el impacto del COVID-19 promocionando el consumo de carnes. La iniciativa que se ha extendido por 10 centros sociosanitarios gestionados por Cáritas en toda Andalucía con alrededor de 2.000 kilos de carne, 10.000 raciones persigue, mejorar la rentabilidad del sector ofreciendo una salida aparte de sus excedentes de producción y poner en valor entre los consumidores la calidad y las cualidades de estas producciones a través de material divulgativo. Álvaro Burgos, el consejero delgado territorial de Agricultura en Huelva, ha recordado que estas actuaciones sirven también para optimizar recursos tras la cancelación de ferias y otros eventos agroalimentarios de 2020. En este sentido, a la carne se suman más de 1.000 kilos de pescado congelado que han aportado miembros de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Mariscos Anamar para estos centros sociosanitarios. En Huelva han colaborado con la Consejería de Agricultura Sostenible en las firmas Mariscos Rodríguez y José Martín Peix. Los sectores Ganadero y Pesquero y Cáritas son claros ejemplos de agentes que han estado y están a la vanguardia de la lucha contra el COVID-19, cada uno desde sus funciones pero siempre en beneficio de los ciudadanos. Ha destacado el delegado territorial que ha añadido que en el caso que nos ocupa en estos momentos con la entrega de carne de cordero debemos tener muy presente que además de proveernos de alimentos de calidad la ganadería de ovino extensivo es una actividad sostenible ya que no contamina consume pocos recursos y juega un papel clave en la prevención de incendios forestales. Ovipor es una cooperativa de la provincia de Huelva cuyos socios ganaderos de extensivo cuidan de que sus rebaños de ovino, caprino, bovino y piaras de cerdo ibérico pacten en cientos de miles de hectáreas del sureste de la provincia de Huelva. Es una entidad socialmente responsable y comprometida con el medio ambiente. Y terminamos en Aracena donde el área de cultura viene desarrollando de manera estable un programa anual de artes escénicas plásticas y visuales atendiendo la actividad profesional a la vez que promocionando las numerosas iniciativas locales y comarcales que se generan en el territorio. En este año atípico Aracena volverá a celebrar toda la programación cultural bajo las medidas higiénico-sanitarias y de prevención. El Ayuntamiento de Aracena ofrecerá este verano una programación cultural adaptada a las circunstancias del COVID-19 desde un marcado compromiso por el sector de la cultura y apostando por los grandes clásicos culturales de época estival en el municipio como son la muestra de música antigua Castillo de Aracena el Festival de Danza Contemporánea Huellas la Noche Blanca de la Cultura o el Cine de Verano. Sí, sí en un principio cumpliendo con todas las medidas de seguridad a rajatabla vamos a mantener la programación habitual cultural de verano que como sabemos dejamos ya a un lado el Teatro Sierra de Aracena y ya nos desplazamos a la calle. En ese sentido hemos trabajado conscientemente por recuperar las actividades que son normales en estos meses estivales como es por ejemplo el Cine de Verano arrancamos el próximo 8 de julio y la tónica será miércoles película infantil y lunes película de adultos. La sala de cine al aire libre instalada en la piscina municipal ofrece un espacio idóneo para el disfrute de películas comerciales de forma gratuita que además permite acogerse a la normativa dictada por la Junta de Andalucía en materia de prevención del COVID-19 una gran sala de cine con gradas y sillas que permitirán un aforo de 275 personas y donde será obligatorio el uso de mascarillas. El lugar del cine es el mismo en la piscina pública de Aracena y lo que hemos hecho es trabajar en acotar el espacio se está trabajando en guardar las distancias y después la normativa vigente que es mascarillas de uso obligatorio el antes de entrar después también este año el donativo como sabéis siempre es a través de donativo será íntegramente para la Asociación de Cáritas y nos recomiendan este año no hacer recogida de alimentos sino que será con un donativo. Cada año la Noche Blanca suma a los espectáculos una exposición al aire libre esta edición igualmente la Concejalía de Cultura ha adaptado este aspecto ofreciendo la muestra de fin de curso del taller municipal de pintura en la sala de exposiciones del teatro donde se podrán controlar el aforo las exposiciones tendremos una exposición en el mes de julio y otra en el mes de agosto pero las programaciones este año en vez de sacar el abanico cultural que teníamos que recogía toda esa agenda lo vamos a hacer este año un poquito más de manera más prudente y sacaremos algo para julio y sacaremos una programación para agosto estamos trabajando también en las semanas culturales de las aldeas que también creemos que garantizando todas estas medidas pues se pueden llevar a cabo y costarán cada una de ellas con un espectáculo infantil y otro para el público más adulto en el mes de agosto la música histórica tiene un lugar privilegiado en la programación cultural de Aracena este año el ayuntamiento hace una apuesta por mantener su programa que alcanza ya los 27 años y contará con cuatro conciertos de primer nivel más reducida porque tampoco podemos ser tenemos que ser cautos y con la situación actual se ha reducido bastante de la programación que se había trabajado inicial este año no habrá cursos que eran habituales ya el año pasado tuvimos dos y hemos decidido dejarlo hasta el año que viene pero bueno la muestra de música antigua igualmente son eventos que podemos garantizar la seguridad de todo el que venga y creemos que son eventos demasiado consolidados como para olvidarlos echarlos en el olvido además desde este área se ofrece un numeroso abanico de actividades formativas música teatro pintura dibujo fotografía escultura baile flamenco danza contemporánea tango ya como oferta municipal o mediante convenios con profesionales del sector el teatro Sierra de Aracena es el espacio de referencia en cuanto a exhibición el aula de música Ian Murray y la factoría cultural los espacios dedicados a la formación en verano la actividad se traslada a las calles y plazas de Aracena y sus aldeas con una amplia oferta en las diferentes disciplinas y antes de irnos nos vamos con la información meteorológica arrancamos una nueva semana vamos a ver que nos dice la agencia estatal de meteorología para mañana martes como ven ustedes el sol inunda toda la provincia de Huelva como también es habitual en estos meses de verano las temperaturas pues rondarán los 20-23 grados de mínima 20-22 grados de mínima en algunos puntos de la geografía provincial las máximas pueden llegar hasta los 34 grados por lo que seguimos pues con importante calor estos días así arranca la semana vamos a ver ahora en la localidad de Nerva en la cuenca minera como transcurre hasta el fin de semana seguiremos teniendo cielos despejados durante toda esta semana no hay nubes ni probabilidad de lluvia y las temperaturas pues bastante altas irán en incremento hasta el fin de semana las mínimas rondarán los 22-23 grados ya el sábado y el domingo estarán en esos niveles en la cuenca minera algo más bajas pues en comarcas como la sierra las máximas suben desde los 34 grados que tendremos mañana hasta los 39 grados que tendremos el sábado y el domingo por lo tanto altas temperaturas verano típico el que nos está dejando este mes de julio eso es lo que nos dice la agencia estatal de meteorología ya para esta semana en la que prácticamente casi terminamos este séptimo mes del año pues con esta información cerramos el repaso de la actualidad informativa en el día de hoy en Más TV Vuelva les dejamos en compañía de la programación que les hemos preparado en este lunes nos vamos a ir en un ratito con lo que fue esa pasarela de moda que se celebraba en el municipio de Jabó así que esperamos disfruten de esa actividad nosotros como decimos terminamos aquí el repaso de la actualidad en el día de hoy Más TV Más TV Más TV Más TV